Hoy tu sonrisa Esta noche Regala en esta noche Regala en esta noche Te deseo Mi vida te deseo Pero hay algo Que te quiero contar Yo no espero No eres ni un problema Solo quiero Que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi 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 Te deseo Mi vida te deseo Pero hay algo Que te quiero contar Yo no espero Flores ni un poema Solo quiero Que te dejes besar Hoy tus ojos son Puedo ver mi piel Tu mirada en mí Recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mí Regálame esta noche 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.